En la próxima reunión, dígale, pues, doña Cecilia Chagón, no saques pecho así suave, no disimula. Eso de saben con quién se meten suena a un pecheo. Yo creo que ya tiene buenos pechos, está bien estructurado. ¿Qué pasó, qué pasó, congresista? Por Dios. Por Dios, no esperaba esa respuesta. Es una broma. ¿Qué pasó? Congresista Ratti, mejor lo dejo ahí. Gracias, muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo. Muy amable.